¡Mmm! Max construyó una casa genial. Quiero lo mismo. Para eso necesitamos materiales de construcción. ¡Jeje! ¡Vámonos rápido! ¿Qué tablas necesitamos? ¡Leo! ¡Prepara el bolquete! ¡Elige un sitio para construir! ¡Mira! ¡Ese sérpet es perfecto! ¡Oye! ¡Estoy atrapado! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Estoy atrapado también! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda urgente! ¡Leo y Lifty! ¡Estáis en problemas! ¡No te acerques! ¡Hay barro! ¡De verdad! ¡Barro! ¡No funciona! ¡Solo estás más sucio! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Me temo que no funcionará sin un cable! ¡Esperad! ¡No funciona! ¡Pon listones debajo de las ruedas! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Bien! ¡Soy libre! ¡Ahora Lifty! ¡Ahora Lifty! ¡Ahora Lifty! ¡Ahora Lifty! ¡Bien! ¡Gracias Max! ¡Los amigos! ¡Ayudan a los amigos todo el tiempo! ¿Querías construir una casa? ¡Despejemos el barro juntos! ¡Eso es casi todo! ¡Eso es casi todo! ¡Puedes empezar a construir! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Puedes tener una fiesta de inauguración! ¡Visitar amigos es increíble! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¿Pasas por aquí? ¡Claro! ¡Chicos, juguemos al fútbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós amigos!